Con este proyecto hemos beneficiado a más de 80 familias en el departamento Alverdi. Se trata de un proyecto articulado con la Sociedad Rural de Campo Gallo, la Municipalidad de Campo Gallo y la Asociación de San Francisco. Junto con la Municipalidad y la Sociedad Rural, hemos tratado de priorizar familias con alta vulnerabilidad social, que tienen un difícil acceso al agua para consumo humano y hoy son estas familias las que tienen resuelta esta problemática, agua para consumo. Posteriormente debemos de poder trabajar en lo que respecta a agua para ganadería, pero lo que es vital, digamos, agua para consumo humano, en gran parte ya la hemos resuelto. Aquí la limitante para el productor, la limitante es el agua, a través de poder hacer represas nuevas y agrandar represas viejas que ya existían. Creemos que el productor va a poder llegar a tirar todo el año con el agua que necesita para sobrevivir él y sus animales. También estamos viendo de, bueno, esto nuevo que se presenta ahora, que es lo que lo he invitado ahora a que nos visiten, que se presenta el tema este del matadero porcino, que vamos a ser el único municipio que vamos a contar con los mataderos porcinos autorizados por Senasa. También estamos viendo si lo podemos reactivar al matadero caprino, que es un matadero que en este momento todavía pertenece a la nación, se va a hacer un convenio entre nación y provincia y tenemos pensado hacer después convenio con la provincia para que pase a ser municipal, donde cerraríamos todo el círculo de la producción, porque el pequeño productor no siempre puede producir vaca. Por la cantidad limitada que tiene de hectáreas, es más fácil para el pequeño productor producir porcinos y producir caprino. En ese sentido es que estamos habilitando estos dos mataderos para que cerremos el círculo completo de comercialización. Una de las ideas objetivos fundamentales del intendente es volver a poner en funcionamiento el famoso frigorífico caprino que hace ocho años que está la obra civil y nunca se terminó de concretar para que los pequeños productores tengan un lugar donde comercializar y vender sus productos. Se encaró y el INTA nos ofreció dos programas de cambio rural, justamente en la zona de San Roque, que está al oeste del departamento, y en la zona de San Francisco, que está al oeste del departamento, como para que los pequeños productores caprinos se vayan capacitando en el desarrollo de un animal de buena genética, que esté en condiciones, en cuanto a los papeles, en condiciones de poder vender, y tendiendo a un capón. Se han armado ahí dos grupos, tres grupos de cambio rural, un grupo es bovino y dos caprinos. Ahí la directora nos decía que eran los primeros grupos caprinos de cambio rural en la provincia. En este caso, bueno, un grupo apadrina la Municipalidad de Campo Gallo y otro grupo apadrina la Sociedad Rural del Norte. Apadrinar significa, digamos, el apoyo económico a los asesores, tanto el tema de movilidad, el tema de facilitar, digamos, lo que es los materiales para capacitación. Eso es lo que implica, digamos, el padrinaje.